¿Quién es? Yo sigo en la brecha La única ley que existe aquí es la de los vaqueros La leyenda de Wyatt Earp Por primera vez en nuestra vida podemos dejar de vagar y ser por fin una familia Debemos acabar con este problema Si queremos tener un futuro en esta ciudad, tiene que haber ley y orden ¿Qué quieres, Ringo? Quiero vuestras almas Quiero vuestra sangre Y quiero las dos ahora Yo maté a tu hermano Ahora ha llegado la hora de la justicia Será mejor que me tomes juramento Y tiene que hacer honor a su reputación Te espera una gran batalla ¡Acabemos con él! ¡Allí estaré! Por última vez No es problema tuyo, Doc No hace falta que te metas Menuda estupidez se te ha ocurrido decirme En una batalla La última carga de Wyatt Earp y sus inmortales En el OK Corral Dios mío Que jamás se olvidará en el oeste Diles que yo iré y que llevaré el infierno conmigo La justicia va a llegar a... Doomstone La leyenda de Wyatt Earp 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 La leyenda de Wyatt Earp